¿Qué sería para poder desengrasar? Ya que el aceite, pues ya ves que muchas veces ponemos la aceitadora exactamente donde empieza la línea de FAO. También ese punto sería muy bueno que se le limpiara, no sé, 30 centímetros porque hay jugadores o clientes que se meten y que te ocasionan de que el aceite te lo llevan a tu antepista, a tu approach. Es perfecto lo que dice Salomón, ¿sí? Pero mi recomendación sería, si no ves que no se le quita con el agua, pues meterle un líquido, ¿no? Ya ves que hay un líquido Sporton que está funcionando muy bien para un buen desplazamiento de un jugador. Es correcto. Sería muy bueno ese líquido, está saliendo muy bueno. Entonces, ¿qué sería? Pues aprovechar a ver, ya que Salomón tiene mucha buena experiencia en eso. Qué bueno que él nos diera un punto, un punto muy importante que lo usara él. Y pues yo pienso que así estaría muy bueno. Ese recomendaría yo tener, probar ese líquido que está saliendo porque hay jugadores que sí, como has comentado tú, Charlie, que se atoran. Ese es el atoran. Entonces, ese líquido aprovecha que tengamos un buen juego en la próxima, ¿sí? Ese sería mi punto de vista. Exacto. Hay un líquido, o hay dos, mejor dicho, que hemos usado aquí. Uno que viene en una presentación de lata, una especie de lata de metal. Y el otro es un líquido blanco, Fureslighter o algo así creo que se llama, no recuerdo muy bien. Fureslighter. Hemos usado los dos y la verdad pues sí hemos usado un poco. Muy buena aceptación. A excepción de uno que otro jugador que nos ha llamado la atención y nos ha dicho que con el líquido blanco nos ha quedado muy deslizable. O que se han ido de paso, ¿no? Pero la verdad que sí son muy buenos líquidos para apoyarnos en el mantenimiento del approach. Y los hemos utilizado los dos sin ningún problema. Sí, como tú bien lo mencionas, Francisco, el Fureslight, posterior a su aplicación, que es esta herramienta que esté con la máquina rotativa, la ideal es que posterior pasemos un paño seco para eliminar todo ese polvito que puede provocar ese desliz excedente o ese desliz excesivo, que es lo que algunos jugadores a lo mejor te han marcado. La gente después de pulir con agua pues te crea una superficie completa, se te crea una superficie limpia y una superficie donde el jugador, el jugador que llamemos el bolichista, le permite ocupar sin ninguna dificultad toda la tecnología que actualmente ocupan en sus calzados. Es correcto, sí. Es correcto, sí. ¿Alguien del panel que quiera hacer alguna pregunta? Y resiguiendo con el tema de lo que es limpieza y mantenimiento, para ahondar un poco en lo que es la limpieza profunda del área de juego y de las zonas del boliche, para los canales curvos, las tapas, ¿cuál es la recomendación que nosotros deberíamos de aplicar en el centro para mantener en perfecto orden y en perfecta condición estos elementos? Bueno, mira, mi sugerencia sería lo mismo, con el mechudo igual, ya que vas a aprovechar que estás limpiando tus rieles, aprovechar, no sé, el mismo líquido que puedes limpiar tus antepistas, como el mismo líquido que lava tu aceitadora, el dieléctrico, desengrasante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando pasa una bola en el canal, toda la orillita donde va la bola deja marcas negras, ¿sí? Y si son canales azules, se ve feo, ¿no? ¡Ahorita! ¡Ahorita! Se ve feo, entonces eso evitaríamos muchas cosas. Con un dieléctrico muy bueno, ¿sí? Te evitarás muchas, muchas horas sí que desengrasantes, hay muchos desengrasantes muy buenos. Te vuelvo a comentar, es no necesitas algo que podría ser específico, con un simple mechudo, como lo dijo Salomón, un simple mechudo, no escurriendo, no escurriendo, porque eso perjudica a tus pistas. El subsuelo no le puedes aventar cohetadas de agua, creas o no creas, pues se les va penetrando por los plus. Los plus, son muy justos los plus, pero pues eso no conlleva al agua, pues busca salida, ¿no? Al aventarle mucha agua, ¿qué ocasionamos también? Hacemos de que todo nuestro bomper se nos empiece a oxidar, ¿sí? Yo recomendaría con un mechudo medio húmedo, limpiar, limpiar, limpiar minuciosamente, ¿sí? Para poder evitar eso, todo ese aceite que se va acumulando tanto en canales como en rieles, todo eso no se lo lleva en pista, se lo lleva a la bola, ¿a dónde? A tus baqueles, ocasionando que entre a la puerta de bolas, se te vaya a tu elevador de bolas. Eso es donde ves tus fallas. El aceite hace que tus máquinas empiecen a fallarte, no es tanto es de que tengas fallas en máquinas por un motor o X, para mí es el aceite que se les va acumulando tanto en la carpeta, como en el elevador, la banda y el elevador de bola. Ese sería mi punto. Algún dieléctrico, algún líquido muy bueno, con el que aproveches para limpiar tu antepista, ese yo recomendaría para limpiar canales y lavar tapas. Eso sería mi punto. Perfecto, y retenemos a Roberto Domínguez, que quiere participar con nosotros. Roberto, por favor, con mucho gusto, bienvenido, y agradeciendo que estás por aquí en la reunión. A tus órdenes. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, tocando este tema de la aplicación de líquidos y del Shooter Slide, una cuestión aquí. A nosotros nos ha ocurrido que hay invitados, nosotros así los conocemos, los cuales sí se han quejado porque la superficie no es lo suficientemente deslizable para ellos. Obviamente este punto, pues, varía entre la percepción de cada persona. Ahora, aquí mi cuestión sería, nosotros ocupamos el Shooter Slide habitualmente al momento de hacer la limpieza de las pistas y nos funciona muy bien el líquido. Pero en este caso, nosotros, ¿qué pudiéramos estar implementando como una medida adicional al momento de que tenemos este tipo de invitado que desea que la pista quede un poco más deslizable para ellos? En algún momento, alguien nos había mencionado que pudiéramos aplicar rápidamente el Shooter Slide. Sin embargo, nosotros para aplicarlo utilizamos el atomizador más el uso de la máquina rotativa. Obviamente que esto, pues, toma un poco de tiempo al realizarlo y, pues, esto afecta un poco el tiempo en el que el invitado está teniendo el juego. En realidad, mi pregunta es, ¿qué recomendación pudiera existir para hacerlo de una forma más rápida o se recomendaría utilizar algún otro tipo de químico para poder realizar esta actividad de forma rápida? Mira, muchísimas gracias por tu aporte, Roberto. Importante, la verdad. La recomendación real es, posterior al uso o la aplicación del Shooter Slide, tú debes de limpiar con un paño húmedo y, posterior, con un seco para quitar todo ese sobrante en polvo que provoca esa fricción del jugador. Adicional, si es un jugador que ocupa calzado propio, revisar que, efectivamente, tenga tacones limpios, la suela correspondiente y, si sucede con tu tacón de uso de público, habría que revisar la limpieza de la misma. Pudiera ser que estuviera taponeada la suela, la superficie y que eso también provocara la fricción excesiva en los jugadores. El agua es la recomendación más cómoda, más práctica, la más eficiente y, posterior, un paño seco que permite eliminar cualquier residuo que pudiera dejarte la limpieza anterior. Paco, no sé si tengas alguna otra sugerencia. Sí, mira, es correcto. Es correcto la información que están pasando ambos. Es la forma más común de usar ese producto de Shooter Slide. Yo creo que, para mí, se me hace un poco mejor hacerlo, aunque tardes un poco más, como lo mencionó nuestro amigo Roberto, que hay que atomizarlo con un atomizador, bárbame la redundancia, ¿no? Y la rotativa, seguidamente, después de eso. Y ahí te queda totalmente seco, como debe de ser. Pero si quieres hacerlo más rápido, hay que hacerlo, como tú bien lo dijiste, amigo Carlos, atomizar y pasar un trapo semihúmedo y uno seco al instante y ya con eso, pues sí nos ahorramos algunos minutitos de tiempo. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Con mucho gusto. ¿Cuánto quieres hablar? Muy buenos días para todos. ¿Qué hay, Uriel? Qué pena la demora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uriel? Buen día. Bienvenido. Muy bien, señor. Gracias a tus órdenes. Bueno, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Uriel. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda o alguna participación para el grupo? ¿Alguien más? Muy bien. Ernesto, pues si gustas, continuamos. Un segundito, por favor. Gracias. 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 Perfecto, Ernesto. Estamos contigo. Ya atendimos un par de preguntas. Muchas gracias, te lo agradezco. Por lo que veo, todavía no ha entrado, no ha podido entrar, yo creo que este Daniel Iníguez, ¿verdad? Sí, es correcto. Todavía no está por acá con nosotros. No sé si gustas que sigamos con la plática. Ok. ¿Mantenimiento, pistas, algún adicional, algo que haya que ver con gusto? Sí. Bueno, quisiera ver quién me podría compartir cada cuando ustedes hacen un mantenimiento o un, lo platicaba el otro día con Francisco, cada cuando hacen una nivelación, cada cuando revisan sus kitbugs, o sea, sus kitbugs, este, cómo le hacen, cómo lo generan, o tienen un plan ustedes, una estrategia de hacer una bitácora o un, este, un programa de cómo generan ustedes esa revisión y cada cuándo lo hacen. Alguien nos puede compartir, supongamos tú, René, René de ahí de Royal Bowl, ustedes tienen un programa de revisión de todos esos puntos, este, que nos pueden ayudar a ver cómo están tus paredes, de tus, donde rebotan tus pinos, tus kitbugs. ¿Cómo estás, René? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Saludos a todos. Este, mira, como tal, no, 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 no lo hemos llevado a cabo, este, y pues también estoy aquí atento a ver si alguien tiene algún, algún, algún señalamiento o alguna forma de llevarlo a cabo. Nosotros como tal, no, este, ahorita mis mecánicos apenas se están conectando, pero creo que no se está llevando a cabo. Y ahorita igual, si hice algo, te, 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 te lo notifico. Bueno, súper bien. Recuerden que la parte medular, la parte práctica es de que, pues, tengamos un boliche duradero, ¿no? Tenemos cierto tiempo de garantías en las cosas, 18 meses, pero queremos alargarlo mal. Y sabemos que los boliches son de larga duración. Y mucho cabe en la práctica de un buen mantenimiento preventivo para evitar el correctivo. Entonces, Francisco, platícanos, este, me quedé contigo en la pasada. Tú practicas esa nivelación, tú lo haces cada año, esa nivelación de pistas, esa nivelación de checar tú cómo están tus canales, cómo está en toda la parte de la profundidad. Tú lo revisas así y llevas alguna bitácora o cómo lo generas. Bueno, pues, mira, Ernesto, igual también me voy llevando por tiempos, por anotaciones que vamos haciendo en una bitácora. Llevamos, como comenté la otra vez, 18 años ya aquí trabajando. Y, pues, conocemos todas las máquinas de pie a pie. Las pistas también. Nos ha tocado trabajar infinidad de veces con máquinas aceitadoras y con pistas. Y esto nos ha ayudado para saber cómo debe de funcionar una máquina poniéndose aceitado. Y muchas veces se alcanza a notar cuando una pista no está aceitada bien. Se ven espacios en blanco, se ven hollancos, rayones incluso. Y si nuestra máquina está bien, pues eso nos hace pensar que tenemos algún detalle en las pistas. Y nosotros aquí tenemos el nivel de la USB-C. Ese nivel que trae su manómetro y su agujita por debajo, que nos va denotando si hay hoyos o hay jorobas en las pistas. Lo usamos de vez en cuando y ahí vamos notando dónde tenemos algún problema. En estos días de cuarentena tuvimos la fortuna de seguir trabajando nosotros. Se cerró nuestro bolito el 17 de marzo y hasta hoy todavía no nos han dado luz verde para poder abrir. Eso nos ha servido para... Con mucho detalle cada problema que tienen las pistas. Y hemos notado algunas pistas que están inclinadas, algunas que tienen hollancos, corobas. Y pudimos resolver cuatro... Nivelamos cuatro pistas, perdón. Viendo con el nivel, ¿no? Porque obviamente si no tienes un nivel, pues no vas a saber lo que estás haciendo. Por más nuevo o moderno que sea un nivel que te venda en el mercado, nunca vas a comparar con el que se usa para nivelar e instalar pistas. Por otro lado, te comento sobre lo de los pickpacks. Los revisamos cada semana para ver que no tengan clavos salidos, para que esto no nos provoque daños en bolas de clientes. Porque un clavos salidos te viene a reventar una bola, la corteza, la capa, ¿no? Que trae la bola. Checamos que no tengan clavos salidos. Y bueno, la revisión más notable es que en el aspecto físico, tú ves cuando ya está dañado, si tiene corobas el plástico o incluso si ya le faltan pedazos. Porque también en ese tramo, cuando entra la aceitadora a poner aceite, o mejor dicho, ya en su recorrido hacia la fosa, hay situaciones que en veces con el mismo kickback se detiene la máquina y nos empieza a provocar fallas en nuestra aceitadora de rieles. Entonces visualmente podemos ver cuál kickback está dañado y procedemos a cambiarlo. porque también viene a caer en problemas sobre los jugadores, que no es el mismo paleo, no hay la misma distribución de golpeo de pinos con los demás y esto viene a afectar también al juego de nuestros mismos clientes. Y es lo que hacemos nosotros aquí en Boleramo Obregón. Correcto, te agradezco. Sí, es muy importante que tengamos nosotros conciencia que la parte medular de nuestro boliche y que nuestros clientes, llamémosle profesionales en este paso, o gente que ha sido a llevar el boliche, son los que más tenemos ese detalle que tenemos que tener con ellos para que no se les raye su bola, para que no les suceda nada a su equipo, que al fin y al cabo también el equipo pues tiene un costo y es por eso que lo cuidan tanto. Entonces sí es importante tener nuestras revisiones de nuestros rieles, nuestras revisiones de nuestros canales, que tengamos esa bitácora y esa cultura del mantenimiento preventivo. Es algo que queremos compartirles. Hay la parte que decía Israel de limpiar el PINDEC con algún líquido, en este paso, el líquido que tenemos nosotros es el spot on de Hegel, que nos sirve una superficie áspera, ¿para qué? Para que el pino se caiga. Tenemos que ser muy conscientes y muy reiterativos en el hecho de que tenemos que dedicar con la cultura del mantenimiento preventivo, de revisar nuestras carpetas, qué está rayando una carpeta, tener una supervisión de mesa por mesa para que tengamos esos problemas y cada vez se alargue más el tiempo de vida de alguna de la facción que nos llegáramos a requerir. Para mí, como operador de boliches también, cuando estuve en la parte de, como ustedes, en la parte de supervisión, era muy importante que tuviéramos ese control. ¿Por qué? Porque nos va a generar que le regrese más la gente. O sea, que no nos dañen nuestras bolas de público, porque también a lo mejor vamos a hablar del público. La bola de público es muy importante, que es luzca, bonita. Y si nos la está rayando la pista y no estamos supervisando y no tenemos una revisión de qué fue lo que pasó con esa bola, o por qué está rayando esa pista, y lo seguimos haciendo, se va haciendo un boliche, pues llamémosle feo, ¿no? Y lo que queremos tener es instalaciones más modernas, instalaciones más vistosas. Y con esta nueva normalidad que tenemos en la actualidad, que tenemos que tener todo más limpio y más pulcro y más, tenemos que trabajar muchísimo. Creo que las pistas es la parte importante de nuestro boliche, de nuestro centro y tenemos que cuidarlo. Ajá. Adelante, Israel. Pero, mira, ya estoy hablando sobre lo que dijo Salomón, mira, sobre el paleo, mira, no sería conveniente, no es acerca de los kickback, ¿sí? El paleo te viene, por ejemplo, como cuando llega la bola, el golpe está exactamente en el pinde, ¿sí? Para que podamos tener un buen paleo, hay que checar los pinde, ¿sí? Ese es el punto más importante para que un jugador tenga un buen juego, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, a veces hay máquinas, Salomón, no sé qué, cuando baja tu máquina, como que un pino baila, ¿sí? Cuando baila un pino, entonces eso yo te sugeriría es checar todos los pinde, cómo está el nivel, dándole un paleo de unos 30 milésimas en el área de atrás, ¿sí? Eso sería un buen paleo, ¿sí? Para que puedas tener un buen juego y tus máquinas estén perfectas. Ese sería ya implementando a las cosas. Ajá. Te agradezco. Ese comentario está muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le podemos compartir a toda la gente? Bueno, yo me recomiendo, sí, mi recomendación, cuando veas que, pues, no hay un buen paleo, eso no es de máquinas, ni de los vaquen, ni de los kickback, eso viene en los pinde. O el momento de que es, cuando llega y revienta la bola, todo suele trabajar. ¿Y eso qué pasa? Es el asentamiento, el asentamiento, vamos, el asentamiento de todo el local. Eso es lo que pasa. Porque hay visto pistas, como mencionó Salomón, que él arregló cuatro pistas. O pudieron haber estado caídas tanto vertical como horizontal. Por eso. Aquí la recomendación, perdón que te interrumpa, Israel. Aquí la recomendación, y te agradecemos mucho el comentario que hay que revisar, que hay que revisar el pinde. Hay que revisar las paredes, hay que poder, que le está dejando la mesa como yo la quiero. Es perfecto. Está perfecto el comentario que nos haces en la parte de la recomendación, que también hay que revisar nuestros pinde, que también hay que revisar las uniones de los canales, que hay que revisar los bumpers, que hay que revisar los rieles, que tenemos que tener una buena bitácora de revisión, tanto en máquinas, como en pistas, como en antepistas. Tenemos que cuidar nuestra fuente de ingresos. La fuente de ingresos es que la gente vaya y que tire un pino. Entonces, hay que estar en condiciones adecuadas. Te agradezco mucho. Ese comentario estuvo bastante adecuado. Otra cosa, Ernesto, mira, no todos los boliches cuentan con un nivel un ABC, como lo cuenta Salomón. No todos los boliches. Pero hay boliches de antaño con que tienen 20, 30 años, Salomón no dejará de mentir, de dejarme mentir, que suele todo, toda la pista. Si la una, la uno, puede ser que esté caída hacia la derecha. La dos, puede estar a la izquierda. Entonces, esos son asentamientos que yo, con mi punto de vista, recomendaría, no sé, que los dueños de los boliches o técnicos como Salomón, él cuenta, pues tiene su experiencia, ¿sí? Que checa sus pistas, pero no todos lo hacen, ¿sí? Estaría muy bueno, como comentó Salomón y como comentas tú, Ernesto, de que se asesoren, pues, con la empresa, con Cúbica, con los asesores, ¿qué podíamos hacer? Yo recomendaría un cierto boliche, que todos hacemos servicios, siempre hacemos servicios en máquinas, ¿correcto? No estaría por demás hacer un servicio en área de pistas, ¿sí? Checar, a ver, ir a un boliche, vamos, X boliche, no, vamos a decir X boliche, uno de quien sea, que ya tenga 10, 30 años ese boliche, a lo mejor nunca le han hecho una revisión en pistas, nada más en máquinas. Para mí sería un punto muy importante, ¿sí? Que llegar a un cliente, vamos a decir, el señor Salomón, dueño del boliche de Ciudad Obregón, diga, ¿sabes qué, Ernesto? Quiero que me hagas un servicio, pero no en máquinas, quiero que me lo hagas en pistas, voy a tener un torneo, un preselectivo, un decir, que entonces que vaya su técnico de pistas y diga que esté actualizada, y verificar que esté apta todas sus pistas por Cúbica AMF, que estén aptas para un torneo nacional, internacional o mundial, torneos, ligas, como sea, o hasta un preselectivo. Eso sería, para mí, sería un buen servicio. El corazón del boliche es máquinas, pero la vista del boliche son pistas. Hablemos de todo el boliche, ¿sí? Y tú dejas caer las pistas de qué chiste tiene que tengas muy buenas máquinas si la presentación que está afuera está horrible, ¿no? Y si mantenemos las pistas en perfectas condiciones, yo pienso que tus máquinas estarán igual. Todo, todo nos lleva a un solo punto. Eso sería mi observación, Ernesto. Gracias, gracias. Y bueno, también nos estás levantando la mano, Mario. Adelante, Mario. Compártelo. Gracias, Yotro. Saludos, saludos a todos y también, bueno, saludos desde Querétaro y también comparto mucho lo que es la buena bitácora, el buen control de los, pues, de los registros de fallos, de, como bien mencionan, el corazón del boliche es la máquina, pero lo que el cliente ve y donde el cliente se mantiene jugando y está en el, en el meollo del negocio, pues vienen siendo las pistas. Algo que nosotros, que tenemos también mucha, mucha bronca por el sótano en el que estamos, la humedad, las variaciones de la temperatura, nosotros sí, efectivamente, usamos la rotativa, usamos también agua caliente y, este, sobre todo, yo les hago mucha, hincapié a los meseros, a las personas que están en el área de jugadores, en que mucho del reflejo de las antepistas es que se mantenga limpia el área de jugadores. Entonces, adicional a todo lo que han comentado mis colegas y compañeros y amigos, este, esto, esto también quisiera yo añadirlo, hacer una, una tarea de, de proponer o mantener con nuestros meseros o pineros, como les llamamos, decirles que, este, que el área de jugadores se mantenga limpia, eso nos ayudará mucho a que las antepistas o los approach se mantengan también limpios. Perdón, ahí fue un poquito el regreso al tema anterior, pero vi que bajé la mano sin querer. Muchas gracias, Mario. Pues sí, como tú lo mencionas y creo que la parte medular es la parte que, la parte visible para nuestros clientes. Los clientes no se van a quejar, este, porque se tarda la máquina en bajar pinos, pero se va a quejar porque una mesa está más rápida que la otra está más lenta. ¿Por qué razón? Hay que checar esa nivelación. Nosotros en Cubica y MF tenemos ese servicio porque somos fabricantes. Al ser fabricantes de los equipos, pues tenemos todas las normativas para poder hacer una nivelación. Entonces, tienes que también estudiar cuándo hice un tema nivelación. ¿Cuándo estuve? ¿Cuándo fue mi último mantenimiento que le hice a la zona de pistas? ¿Por qué razón esta mesa es más rápida que esta? Eso lo tenemos, lo podemos checar y cómo, haciendo un estudio. Entonces, acércate a tu asesor, en este caso, Yaneli o Abraham para poder platicar y tener alguna plática de este tipo. Y bueno, entonces, ¿qué es la parte medular de esto? Hay que ver también qué productos utilizamos al momento de ponernos en la pista. Le preguntaba a Francisco ¿qué utilizas? Y esa no me la contestaste, Francisco. ¿Qué utilizas para tu approach? Agua caliente, alcohol isopropílico, el Sure Slide. Hay muchos productos de diferentes marcas o de diferentes químicos que nos ayudan a mantener nuestro approach más adecuado. ¿Tú qué producto utilizas, Francisco? Bueno, como tú bien mencionaste, los productos que ustedes venden los hemos utilizado y la verdad que el Sure Slide sí ha sido muy bueno. Usamos los talones que no llegaron, usamos bien, pero nos quedamos básicamente con el agua, con el agua natural. Nosotros tenemos agua muy limpia, un trapeador de algodón, la rotativa, y cuando hay muchas manchas, ya sea de aceite, pisadas, incluso como bien lo comentó Mario, muchos jugadores o personas, público en general, sobre todo cuando hay fiestas, los niños o las personas se meten con líquidos y empiezan a manchar y a hacer un troco de dinero. Y ahí es cuando metemos agua caliente, muy caliente, y trapear, y eso nos ha servido bastante porque el agua caliente dispersa agua metólica con la gente que está en la población. Muchas gracias, Francisco. Bueno, sabemos que la prevención es principal, pero el mantenimiento que le dasamos es lo más importante. Muchas gracias. Lorenzo Obando, ¿qué tal? Buenas tardes. A tus órdenes. ¿Qué tal, amigo? Buenos días a todos. Espero estén bien. Yo tengo una pregunta para Israel Santiago, a ver en quién me puede apoyar. Bueno, yo he notado en, bueno, en el anterior boliche donde estaba, la madera que va debajo de la pista, ¿no? Estamos hablando del tema de pista. como tal he visto con el tiempo, con el uso donde pasa la aceitadora, se va despegando lo que es el silicón que el instalador le pone, ¿no? y luego empieza a filtrar agua, filtrar agua. Cuando, digamos, el técnico o el encargado de pista no está capacitado en eso, no se percata del detalle, ¿no? Entonces lo deja pasar y ya con el tiempo se va cayendo más, se empieza a filtrar agua y se empieza a esponjar la madera que va abajo, se llama MEDEC, ¿no? Es, es correcto, es el subsuelo, MDF, ¿sí? Ándale, el MDF, digamos, se va esponjando y cuando se llega a esponjar levanta la duela de al lado, ¿no? Digamos, ¿qué es recomendable hacer? ¿Cambiar esa madera o emparejarla para nivelar la pista? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, mi punto sería ahí, tienes razón, ahí quitaríamos los paneles, ¿sí? Y hacer cambios de subsuelo, ¿por qué? Porque ya se llevó todo el silicón, ya se llevó el silicón que se le colocó, pero abajo de eso podríamos ponerle ¿sí? O cambiar el subsuelo y poner un papel ¿cómo se puede? Acerado. Eso evitaríamos que en las uniones no nos pase el agua. Eso tiene que tener todos los boliches ¿para qué? Para evitar eso, que el subsuelo se nos vaya hinchando cuando pasa la aceitadora y penetre el agua. Ese día conveniente que tu técnico cheque bien minuciosamente todas las uniones de los paneles, así te darás cuenta cuál panel necesita silicón. Si un panel, ya sea el de adelante, está más alto que el de atrás, que el que sea o que el uno está más alto que el, perdón, que el dos esté más alto que el uno, es conveniente que levantemos ese panel. Si no, se van a hacer muchos daños el rodamiento de la bola. Yo te recomendaría si tienes mucho subsuelo hinchado, hay que hacer cambio. Eso ya no lo harían. Aparte de eso, el tornillo del panel en ese subsuelo, en el MDF, ya está flojo, ya no va a agarrar suficiente. Así cambies tú tornillos, no te va a ser suficiente porque ya está hinchado. Sugerencias es cambiarlo definitivamente y echarle silicón a todas las uniones. Nuevo silicón. Ojo, hay silicones marinos. No meter silicón transparente porque ese se lo lleva a la primera. Son silicones que son para cristal, eso no nos sirve. No nos sirve. Tiene que ser específicamente el que tiene que llevar. Es un silicón marino que eso evita que nos penetre el agua. Eso sería un punto y te reitero, hay que cambiar el subsuelo. De plano no sirve y ese sí ya está hinchado. Que te va a seguir ocasionando lo mismo, José. Ok, muchas gracias. Bien. Sí, aquí lo que te recomiendo en esta parte es, como dice Israel, pasa tu máquina al ciclo de lavado y checa qué residuos deja. La máquina de aceitar como tal debe de dejar la máquina sin ningún residuo. Llámese cualquier tipo de máquina. Si llámese Zitatouch, llámese la que quieran de Kegel, ¿no? Desde la más moderna hasta la custodia o la Phoenix, la máquina que ustedes tengan, pónganla y utilícenla una vez a la semana, dos veces a la, o una vez al, dos veces al mes, laven su pista, laven todas las pistas y observen si deja residuos. Esos residuos, esa agua los hace que se vea un mal movimiento en las bolas en el juego porque la combinación con el agua o la combinación que no lava bien se corre la bola. Entonces, sí es importante checar tu máquina, sí, pero también es importante saber si es tu máquina o es tu pista. Entonces, tenemos que también trabajar en esa parte. Entonces, sí es importante los líquidos que utilizan, sí, para ver la combinación. Si usan la fórmula ACC, ¿cuál es la combinación correcta? ¿4 por 1, 5 por 1? O dependiendo por qué tipo de aceite utilizan. Es importante mucho la prevención y no nada más temar las cosas y hacerlas. Para eso, cuentan con nosotros para poderles platicar y poder llegar a no solucionar las cosas, pero más o menos encontrar una línea que les pueda ser benéfico para que tengan ustedes una mejor constancia en su mantenimiento, una mejor constancia en sus movimientos preventivos, etcétera, etcétera. Roberto, Roberto Domínguez, ¿verdad? Es correcto. Un gusto. Mira, otra duda respecto a esto mismo de la nivelación. Entonces, conforme lo que han dicho, se pudiera decir que un caso que pudiéramos checar nosotros para asegurar que nuestra nivelación es correcta es revisar entre cada unión de panel y panel y así poder asegurar que nuestro nivel está bien. ¿Es correcto esto? Es correcto. Tienes que hacer pruebas con tu máquina de, primero con tu máquina de aceitar. Ponerlo en modo lavado para ver si deja residuos. Checa en las uniones si queda agua o no queda agua. En teoría, el squeegee de todas las máquinas se lleva toda el agua. Entonces, no nos debe de dejar ningún residuo. Si tú ves residuos en tu mesa al momento de lavar, tienes que checar esa nivelación. Entonces, tendríamos que ver de qué forma podemos manejar un servicio para poderlos nivelar. Ok, perfecto. Y nada más para complementar, perdón por regresar un poquito en este punto. No te preocupes. Con el tema del approach, digo, cada quien por lo visto tiene una técnica un poco diferente para hacer esta limpieza. Sin embargo, en la parte de la rotativa hace rato mencionaba que lo adecuado es ocupar este disco de algodón. Mi pregunta aquí es, sé que hay distintos materiales entre estos discos a pesar de que sean de algodón. Incluso hay uno que es una especie de felpa que trae unas líneas que son un poco más duras y de igual forma sirve para quitar este tipo de impurezas. Más bien, aquí la pregunta es, ¿existe alguna marca en especial o algún disco con ciertas características especiales el cual nos recomienden para que el approach quede de una mejor forma? A mí me ha pasado que al momento de que lo aplicamos en algunas ocasiones nos deja una ligera línea. En algún momento se detectó que esto era por desgaste del mismo disco y pues bueno, se reemplazó. Sin embargo, con discos nuevos igual a veces deja una pequeña línea el disco cuando va haciendo su giro. Hemos quitado todo tipo de impurezas, hemos pasado mob y sí nos hemos asegurado de que no quede algo que nos esté rayando la mesa. Sin embargo, sí es notable que es por el tipo de material del disco. Por eso la pregunta, ¿alguno en especial o alguna marca en especial que nos recomienden? ¿En relación a la rotativa? Es correcto. Mira, en la parte que como operador de boliches en que estuve volviendo a Macoyoacán y allí en Torreón durante años, utilizábamos normalmente cualquier disco y utilizábamos toallas. O sea, podíamos utilizar a lo mejor una toalla, pero el disco como tal a lo mejor te puedo decir que se va a desgastar más rápido. Tendríamos que ver cuál sería la mejor opción que te pudiera. Desconozco en verdad y ahí sí me declaro no utilizando un disco de cierta capacidad porque sé que hay varios grosores de las felpas y yo nunca tuve una contacto. No sé, Francisco, ¿tú tienes algún un dato que te vas a compartir? Bueno, mira, como ya lo comentó nuestro amigo, nos ha tocado trabajar con diferentes discos de las felpas, pero yo pienso que el punto más importante primero hay que ver que el portafibras que le llaman es el que va instalado en la misma pulidora y trae una especie como de fientes con un cepillo y ahí es donde con esos dientes de plástico o cerdas se engancha el disco felpa de algodón y eso mientras más mejor esté en condiciones esa parte nos va a hacer una fricción más fuerte de agarre en nuestro disco de algodón y esto nos va a necesitar que probablemente nos pase ese tipo de detalles nosotros hemos estado diferentes tamaños incluso desde casi de una pulgada hasta casi media los últimos los que hicimos ahí con ustedes incluso muchas gracias Francisco mira Roberto algo que podemos manejar es de acuerdo a lo que tú tienes en tu centro hay centros que tienen alfombra y obviamente tenemos que tener un poquito más de deslice en la en la temesa ¿por qué? porque no hay polvo que nos caiga en la pista para que nos dé una mejor deslizamiento que necesitamos entonces se queda el polvo en la alfombra si no tienes alfombra y tienes piso plástico pues genera otra forma distinta de hacer un mantenimiento si depende mucho de altura si hay humedad no hay humedad ¿qué productos utilizas en base a tus características de tu centro? ahí sí tenemos que trabajar un poquito más es decir que tú estás en una playa o estás en el centro en el desierto de diferentes formas en Bolerama Coyacán cuando trabajábamos la planta baja tiene un cierto mantenimiento diferente a la planta alta porque tenemos un estacionamiento en la parte de abajo entonces se pareja diferente el approach de la planta baja que se sentía más atorón que el de la planta alta que ese normalmente no tenía ningún problema y otra cosa que sucedió más en la planta alta tenían parquet y en la planta baja quitaron el parquet y pusieron suelo plástico pusieron este entonces abajo había más se atoraba más entonces teníamos que utilizar más producto de slide para poder y arriba no porque el parquet suelta polvo y el polvo nos ayuda a deslizar un poco más tenemos que determinar y con gusto podemos platicarlo cuáles cuáles son los el debido mantenimiento tu approach más adecuado para el tipo de juego que también tienes si tienes open pues con lo que le hagas mientras mantengas limpio y que no tenga ninguna basura algo así que te pueda regalar toda tu pista está excelente si tienes jugadores de liga necesitamos meter un líquido un sur slide para que tengas un desliz más apropiado para este tipo de jugadores lo podemos platicar con todo gusto Roberto perfecto muchas gracias hola Ernesto soy René oye mira yo les comparto mi experiencia que bueno ya llevo algunos años en este ambiente también es muy importante que en la zona de jugadores todos los los gerentes o los encargados de la revisión de la limpieza del salón para los que no tenemos alfombra este es muy importante que en la zona de jugadores el personal o compañeros que hacen la limpieza no trapen ni con ningún tipo de jabón ni con un tipo o sea obviamente el lavar el piso es importante pero eso yo creo que es o muy temprano y en el transcurso del día no trapear ni con ningún líquido ni con ningún ningún tipo de jabón porque eso también provoca que pues todos los jugadores pisen ese líquido obviamente después de secarse ya ves que dejan una capa entonces eso también provoca que la gente se atore e inclusive han tenido este se han lastimado ¿no? entonces con mi experiencia es eso recomendarle a la gente que hace la limpieza que trapen con pura agua o sea en el transcurso del día con pura agua porque si meten algún líquido como jabón fabuloso y todo eso eso deja una capa y pues obviamente todo mundo la pisamos y por otro lado en la antepista yo recuerdo que hay un disco de goma con unas como como chichitas o no sé como se le llame y ese es el que hace que sujete bien el disco que van a usar para hacer la limpieza de la antepista y muchas de las veces pues también yo he visto que les amarran una felpa ¿sí? y eso les ayuda mucho a quitar cualquier este recibo o algo ¿no? pero bueno eso es lo que yo les puedo compartir que no no permitan que su zona de jugadores o lo más cercano a la zona de jugadores no lo trapen con ningún líquido ni jabón ok te agradezco muy bien oye ¿y tú utilizas algo para tu approach? realmente te soy sincero los muchachos le pasan primero pasan con la jerga y después la rotativa con la felpa y la verdad es que nosotros no tenemos ningún problema con que la gente se atore el approach ah perfecto sí ok ok nada más te quería hacer una mención ahorita aquí en el chat acabo de compartir un par de documentos para todos nuestros acompañantes nuestros espectadores principalmente lo que es un catálogo y un manual para el mantenimiento de approach y pistas cualquier situación por favor hay que contactar a cada uno de sus agentes para que les extiendan la información ok ok bueno pues para continuar con el tema ya para no alargarnos más les presento a Daniel Iñez tuvo un pequeño problema ahorita también igual que su servidor que vieron que media hora estuve fuera Daniel ¿cómo estás? muy buenas tardes nos vas a compartir algo ¿podrías ayudarnos? ¿cómo están muchachos? mil disculpas tú unos inconvenientes con la computadora bueno como comenta Ernesto ya estoy aquí a sus órdenes les mando un saludote un abrazo y reitero mis disculpas por la demora es una falta de respeto a su tiempo realmente me disculpo con todos sí Ernesto mira aquí tenemos preparado no sé si quieres que hablemos de eso o sí vamos a platicar del tema que traes preparado vamos a hacerlo un poco más dinámico tengo problemas también yo con la computadora al momento de compartir en el momento que pueda te lo comparto pero adelante ah ok excelente bueno mira mientras les platico voy a tratar de yo buscar las fotos ahí está ya la puse ¿la tienes? ah mira excelente bueno mira si quieres queríamos hablar un poquito sobre algo muy importante lo tocamos la vez anterior nuestro boliche definitivamente hay mantenimiento que hace en el área de máquinas y es un mantenimiento bastante extenso como lo estuvimos viendo la vez pasada ¿no? limpieza que si falla aunque no falla hay muchísimas cosas que hacer en el área funcional por así decirlo en el área de máquinas ¿no? sin embargo en el área de pistas lo cierto es que también tiene un mantenimiento bastante arduo bastante preciso y quisiera tomar un poco antes de hablar de las fotografías quería como que tocar un poquito la parte del boliche como concepto el boliche independientemente del uso que le quieras dar que si vas a divertirte que es una fecha de cumpleaños independientemente de la finalidad en la que tú abras tu centro al final de cuentas un boliche en su origen en su raíz no deja de ser un deporte ¿me explico? como lo quieran ver al final es un deporte y las canchas de boliche las pistas de boliche terminan siendo un escenario deportivo este deporte consiste 100% en un juego de precisión y un juego mental y está orientado y está diseñado y Cúbica y Brunswick y cualquier empresa invierte sus recursos en un solo principio la competitividad de del deporte por así decirlo ¿me explico? teniendo este expediente viendo el deporte viendo el boliche como un deporte de juego mental y de precisión entonces ahí es donde ya vamos a desprender este comentario que yo tengo para ustedes ¿no? nuestro principal mercado en la etapa o en el segmento de competencia pues no deja ser la gente que va a entrenar la gente de ligas o en dado caso algún torneo de talla nacional o internacional primera segunda tercera fuerza juveniles seniors este y de ahí para arriba ¿no? mundiales etcétera etcétera partiendo de sobre este segmento sobre esta línea deportiva 100% y retomando o haciendo unión con la parte del mantenimiento debemos tener bien consciente una palabra mantenimiento sin embargo aquí hay algo muy importante que se llama topografía de las pistas aquí no sé si ustedes ya se las había mostrado no sé si en esta ocasión se vea un poquito más clara no sé si se alcanza a ver como la pista ah bueno no es mi mano perdón no sé si se alcanza a ver al final al final justamente antes de llegar al pin de como una curva ¿me explico? esa curva bueno imagínense ustedes como entrenando boliche como jugadores pues aquí imagínate qué tipo de precisión interviene si es que tú te encuentras con este tipo de inconvenientes como una pista como en este caso ¿no? ahora aquí quiero hacer una aclaración bastante amplia no estamos diciendo que la pista de Brunswick estrechueca ni es buena ni es mala en muchos torneos internacionales de igual forma se juega uno de igual forma se juega otro y aquí gracias Ernesto aquí les vamos a hablar un poquito sobre las pequeñas diferencias insisto no hay a favor no hay en contra simplemente es la diferencia para que ustedes tengan ese antecedente y entonces puedan tomar una mejor decisión para prestarle atención a estos detalles de la topografía esta es una fundación Brunswick si se fijan está basada en unos del lado de su lado derecho hasta la pared se ven como unas calcitas que son las que nivelan las vigas y estas calcitas están pegadas pegadas del verbo pegar pegamento pegadas no están ancladas no están balaseadas esto no lo hace malo a Brunswick así lo ha hecho durante muchísimos años y quedan muy bien insisto hay torneo de talla internacional bajo este sistema entonces no es malo simplemente entender las diferencias les va a ayudar a tomar decisiones oportunas para darle un mantenimiento a esto de la topografía de las pistas que suele simplemente ignorarse las vigas para la fundación de Brunswick están separadas casi cada tres pies y quizás Israel tenga el dato más preciso pero tiene una separación bastante amplia encima de estas vigas si gustas pasar a la siguiente la foto Ernesto por favor ahí encima de las vigas si va el LSL como se ve en esta foto y ya encima pues ya va la pista es decir después de las vigas si no va absolutamente nada más que ya el LSL al estar tan espaciado esta sección es bastante tendencioso como o es una repercusión bastante frecuente como la foto que vimos al inicio donde se hace como una curva pueden ser bastantes varios factores ¿no? la humedad podría generar que la máquina de aceitar mine agua entonces esta agua y bajo este tipo de fundación pues si corres el riesgo estás bastante susceptible a que entre vigas el LSL se cuelgue y haga una tipo cuneta ¿me explico? y bueno esta insisto no es malo simplemente obviamente de vez en vez tendrías que llegar a este punto y reforzar la fundación entre vigas ¿dónde? donde se requiere este se necesitaría un nivel un nivel óptico un nivel o más bien un nivel ácer ¿verdad? este un nivel certificado por la USBC para poder revisar este las crestas y los valles de las pistas y el objetivo de todo esto no es que se vea bonito el objetivo de todo esto insisto es que si tu boliche es un centro deportivo y tú tienes en claro que es un juego mental y de precisión pues tú deberías tener preocuparte de vez en vez porque tu pista esté con una topografía adecuada para que tú puedas llevar a cabo un torneo este detalle internacional aquí tenemos otra foto este Ernesto podrías pasarte la siguiente y ahorita nos regresamos a esta ¿no? por favor ahí está en el caso de MF voy a reiterarlo la última vez para que no suene viciado el tema este no es bueno no es malo son diferentes nada más en ambos casos de igual forma se debe mantener precaución sobre la topografía entonces las pistas en las pistas AMF a diferencia de 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 Bronswick nosotros tenemos un sistema transversal más bien longitudinal de las vigas sí pero encima de las vigas sí nosotros llevamos un tipo de soportería ahora sí Ernesto me haces favor de regresar a la anterior gracias encima de las vigas sí nosotros tenemos un sistema de soportería de madera verdad que este sistema ya lleva a menos de dos pies este lo cual y encima de esto recién va va el LCL y el resto del sistema me explicó entonces nuestro la separación entre soportes del LCL o el subsuelo MDF durante muchos años ya no es MDF pero quizás los que estén más relacionados quizás con el término MEDEX el MEDEX no tiene una separación mucho más cercana que en el caso de Brunswick esto no eso no lo hace de ninguna manera infalible a a pérdidas en el nivel en la topografía porque de igual forma no deja de ser madera ¿verdad? ¿qué pasa? que al tener su portería más cercana lo hace más consistente y obviamente pues un poquito más espaciado el tiempo en el que tú tengas que preocuparte por reforzarle en algunos casos entonces bueno listo ya la imagen que quieras poner Ernesto si quieres volver a lo que gustes pero bueno ahí están estas imágenes como ven nuestro sistema de soportería es simplemente diferente ¿verdad? de cualquier forma aquí el punto una vez entendiendo esas diferencias entre Brunswick AMF y otras más US Bowling tiene su propio sistema además teniendo en cuenta esta soportería entonces ya nosotros debemos tener cuidado de la topografía insisto y el nivel de las pistas para una posible certificación no solamente aplican las pistas también aplican los canales planos la separación el nivel del PINDEC la separación de los kickbacks como jugadores este incluso en el approach también podría podría verse reflejado un inconveniente en el sonido perdón en el nivel del approach ¿por qué menciono sonido? porque existen fundaciones de boliche en los que por ejemplo son en centros comerciales o el sonido es un factor a considerar entonces la fundación queda como flotando y se le incrustan tacones de hule precisamente para que al golpeteo absorba el sonido a lo más posible que realmente es muchísimo casi casi que lo elimina sin embargo bueno este hule ustedes imaginarán pues con el tiempo empieza a ceder esto se empieza a perder este este es un factor digamos que cuestión del tiempo independientemente del tipo de fundación que sea también existe otro factor todas las pistas se nivelan con un sistema bastante parecido ya en el lado de las pistas no de la fundación y se utiliza papel simplemente papel entonces ¿por qué? porque insisto es algo tan preciso que estamos hablando de milésimas de pulgada entonces este papel imagínense usted por simple sentido común este papel no es eterno este papel con el tiempo y la recomendación es aproximadamente cada año revisar posiblemente no tengas que intervenir posiblemente no tengas que quitar nada pero tentativamente cada año si es que te interesa que yo sé que sí interesa definitivamente siempre interesa ¿no? pero esa preocupación como hablábamos de la otra vez algunas veces tú te ahorras un poquito ese dinerito o ese ese ítem en tu egreso pero lo que realmente al esquivar ese gasto pues estás evadiendo un tanto esa responsabilidad que tienes de mantener tus pistas bajo certificación y bajo y para que tengas un nivel apropiado o con un estándar certificado para que puedas llevar a cabo un torneo entonces bueno esas son parte de las de las como checkpoints que podrían considerar que podrían tener en cuenta este es un reporte de mucha precisión es un juego mental donde este tipo de inconvenientes como la lámina que vimos al principio con una pista es un ejemplo bastante exagerado sin embargo puede haber muchísima una mala unión este que nunca te diste cuenta el panel se hinchó entonces el panel se levanta un poquito de un lado podrías no considerarlo ¿no? este nos hemos dado cuenta cuando desinstalamos boliches quitamos los plugs quitamos los tornillos y la pista se hincha como trampolín porque se con la humedad y con el tiempo se inflaman entonces los tornillos era lo que la mantenían sujetada sin embargo entre tornillos se hacen burbujas que nunca nunca consideras es bastante es bastante también profundo el mantenimiento de las pistas pese a que como tal es un piso podrías considerar que no lleva una movilidad como tal no lleva una funcionalidad digamos motriz por así decirlo pero como bien lo decía Israel el fin de semana anterior es el rostro es el rostro y termina siendo el área de competencia no puedes jugar este fútbol si el pasto está demasiado crecido si si la si la portería de tu contrario está más chiquita que la tuya pues si hay bastante si te puede repercutir ¿me explico? entonces bueno solo esto dejaré la reflexión de mantener las medidas los niveles y la topografía de la pista bajo certificación sería mi comentario mi aporte Ernesto muchas gracias Daniel pues bueno como les comentábamos la prevención y el mantenimiento preventivo para evitar el correctivo es lo más importante que tenemos que hacer entonces alguna pregunta que tengamos parte de de nuestros invitados de todos los que están aquí de espectadores ¿tienen algún alguna pregunta que hacerle al staff de Júbica MF? ok entonces andamos todos bien dime Israel mira este usando lo que dijo mi compañero Íñez con respecto a los papeles si yo este yo por la te apaga Israel perdón perdón ya regresando a lo que dijo mi compañero Daniel Íñez si acerca de los papeles Ernesto yo 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 como técnico de Júbica MF yo no recomendaría si vamos a checar un boliche meterle papel si hay hay boliches que tienen paneles de media pulgada que son los de antaño que venía melamina aglomerado y melamina si si tú le pones exceso de papel a esos paneles lo que vas a ocasionar es que se te rompan que ha pasado en varios boliches si entonces mi recomendación es si vemos que un boliche está desnivelado ya sea vertical horizontalmente como sea yo prefiero levantar panel y meter el papel entre el subsuelo y la soportería eso sería más conveniente Ernesto de verdad no estoy diciendo que esté malo que diga mi compañero Íñez simplemente el papel es un correctivo pero pero el papel se mete entre el subsuelo y la soportería no entre subsuelo y panel eso sería mi punto si podemos que un boliche esté mal pues hay que ahora sí que levantar y meter abajo ok muchísimas gracias Israel te agradecemos tu comentario este pues sí la intención de todo esto pues obviamente que es prevenir ¿no? así ya nos metimos como en el seguro social ¿no? prevenir 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 es la palabra este estamos a sus órdenes estamos completamente a sus órdenes en cuestión de esta parte de contamos con la experiencia contamos con los medios contamos con las herramientas para poderse ayudar y a solucionar algunos problemas que llegaran a surgir en el camino tenemos en esta nueva normalidad que trabajar muchísimo en esta parte que ahora va a ser difícil no difícil va a ser complicado nada más el hecho de volver a llegar a una normalidad que no tenemos hasta que no encontremos este camino pero es importante que cuidemos estos puntos para que podamos crecer y cuando lleguen nuestros clientes a jugar tengan unas condiciones increíbles y que tengamos un boliche para muchos años que tengamos boliches que no se vean viejos que se puedan jugar que puedan tener las condiciones óptimas para poder trabajarlo en este caso jugarlo y tirar muchos pinos esa es la recomendación que les hacemos esos son los consejos que les podíamos dar no este y bueno y también ahorita bueno vamos a pasar ahorita con esta Yanely y con Abraham para que nos puedan despedir a la emisión del día de hoy hola Yanely estás por aquí otra vez o ya no claro que sí aquí andamos disculpen también por ahí con las fallitas técnicas que vamos a tener muchísimas gracias por su tiempo en verdad les agradecemos mucho que se tomen estos minutos para poder acompañarnos yo creo que siempre este tipo de cursos los hacemos con la mejor intención para que puedan quedarse con algo que les sirva que les funcione y pues obviamente tratando de mejorar cada día en verdad muchísimas gracias por conectarse nuevamente les recuerdo que este curso es muy independiente al que se va a llevar a cabo el día lunes para ver también si tienen la oportunidad de conectarse el día lunes tenemos el otro work group y la siguiente semana en viernes nuevamente vamos a tener un taller para ustedes por otro lado también les recordamos que tenemos ahorita el 10% en refacciones entendemos que hay algunos centros que pues todavía no están operando sin embargo bueno pues no está además como ahorita lo comentamos el prevenir el tener nuestros boliches al 100 creo que ahorita es también indispensable y si es posible que ustedes lo puedan ir trabajando pues que mejor entonces les recordamos esa muchísimas gracias por conectarse nuevamente y bueno sería todo gracias 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 Yanis Abraham despídete de todos tus seguidores amigo gracias amigo pues muchas gracias a todos la verdad a los que se han conectado espero les haya agradado este taller es para ustedes en cualquier duda estamos a sus órdenes también pues enfatizar que lleven un buen control un checklist de las pistas y cualquier refacción producto todo en general pues estamos a la orden pública pues la acceso para ustedes para este espacio es para para que tener más contacto y que todo vaya mejorando gracias gracias perdón perdón rápido desde que se me pase pido la palabra rápido el archivo que nos hizo favor de compartir Carlos si gustan como les comentaba ahí en el chat lo pueden ir descargando de todos si quieren que se los haga llegar a lo mejor quienes están conectados en su celular o cosas así nada más puedan ponerse en contacto conmigo para que también se los haga llegar por correo gracias Anis tenemos una pregunta Roberto adelante Roberto hola ¿qué tal? mira de nuevo respecto a esta parte de reactivación pues digo ahorita muchos hemos tenido que permanecer cerrados poco a poco han ido liberando ya algunos estados y ya empieza a haber movimiento ¿hay alguna recomendación que nos puedan dar al momento de reactivación de máquinas? digo más que nada por este tema de las cargas eléctricas en lo personal algo que hemos ido revisando es hacer una activación escalonada así que no sé si existe algún otro punto o si esto que estemos haciendo nosotros tenga algún área de oportunidad sí Dani ¿me puedes compartir alguna sugerencia a Roberto? gracias Robert te saludo con mucho gusto este oye mira me gustaría profundizar un poquito más en tu inquietud ¿te refieres eléctricamente como a la parte de los circuitos o la parte de cómo arrancar los equipos? pues mira más bien como la mayoría de los complejos se apagó todo por completo pues básicamente han estado parados durante todo este tiempo estamos hablando de casi medio año al momento de volver a abrir y tengamos que hacer esta reactivación pues tendremos que prender motores tendremos que prender chasis tal cual volver a darle vida a todo esto justamente a partir de ello va mi pregunta si existe alguna recomendación de cómo hacer esta reactivación para no generar algún daño dentro de los equipos y además alguna revisión general que tengamos que hacer como algún dato específico que nos pudieran compartir gracias Robert me queda claro te entiendo a la perfección esta vez mira yo creo que si no se encendió el equipo del todo durante todo este tiempo yo te recomendaría que desconectes todos los no sé qué equipo tengas si es este highway o qué máquina tengas pero yo te recomiendo que desconectes los chasis ¿qué máquina tienes perdón? tenemos de todos tienes de todos bueno yo te recomendaría que desconectes todas las máquinas del todo de su conector principal del chasis y la parte del UPS lo regulado ¿me explico? si puedas todo sería lo ideal si no aleatoriamente trata de medir al menos el voltaje que tengas el voltaje correcto que tu tierra siga siendo tierra y no se ya por ahí alguien si no entro bueno pues a lo mejor tienes más un poquito más de certeza pero a lo mejor asegurarte de que el neutro no se te revolvió por ahí con alguna tierra que tu fase siga que esté bien que insisto que tengas el 220 que tengas el 110 que tu regulador como tal esté funcionando bien que prenda y apague ¿verdad? yo creo que sería lo primero que te recomendaría que como tal revises los plugs las entradas el conector que tengas el voltaje ideal aleatorio podría ser te podría funcionar ideal pues a lo mejor valdría la pena este si te sientes cómodo con todo vuelves a apagar los breakers los circuitos ahora si conectas todo y empiezas con los aparatos apagados por supuesto arranca los circuitos tú sabes siempre los circuitos no se arrancan así sino prendes uno cuentas uno dos segundos prendes el dos cuentas un par de segundos y así los vas arrancando todos y entonces si arrancas yo te recomendaría pista por pista y la vas probando es lo que yo cuando hacemos una revisión prendes la pista uno la energiza que prenda el chasis te aseguras que entró bien le das un par de ciclos la dejas prender que suba que baje que coloque que no coloque la pista dos la pista tres la pista cuatro y te vas haciendo un inventario recuerda que además de eléctricamente el tiempo que tu equipo está parado pues el aceite digamos deja de fluir o se estiló durante cinco meses y durante cinco meses pues las pistas se secan ¿verdad? se secan o podría generar un poquito de óxido o simplemente pues quedan pegadas algunas piezas este varillas o cosas así entonces incluso los frenos de los motores este la jaula de los motores también podría haberse sulfatado en alguna terminal ¿me explico? entonces hay un par de cosas que valdría la pena que no enciendas todo a la vez primero eléctricamente asegura que tenga que tenga los voltajes correctos y después yo te invitaría que máquina por máquina con una listita que vas en un inventario vas arrancando y vas viendo así tal cual este aprovechas para ver si sube si baja si regresa si enciende del todo ¿me explico? no sé si te ayudé un poco no, sí de hecho sí muchísimas gracias por el dato a tus órdenes muchas gracias Roberto bueno pues este Israel despídete Israel bueno muchísimas gracias a todos y buen día que tengan un lindo fin de semana para todos y gracias y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca saludos a todos gracias gracias Israel Daniel pues muchísimas gracias y este te agradecemos mucho tu tiempo y bueno la verdad tuvimos problemas de igual que como un servidor con el internet pero gracias por haber estado con nosotros sí les ruego una vez más me disculpen pero el poquito tiempo que estuve con nosotros aprecio muchísimo que que se hayan conectado y de igual forma le pongo a sus órdenes muchísimas gracias gracias Daniel pues les agradezco a todos su tiempo su pues este el que nos hayan acompañado este aquí con nosotros agradecemos Chali te agradezco mucho el que me hayas ahora sí que tomado la batuta este gracias por estar con nosotros te quieres despedir Chali y de verdad muchísimas gracias por esta implementación que tuve no te preocupes Ernesto al contrario muchísimas gracias por la invitación este algo que es importante que le compartamos a toda la gente es que estamos siempre dispuestos para poderles brindar cualquier asesoría cualquier apoyo la oficina México y la oficina Sudamérica estamos con toda la la intención de poder orientarlos en el buen manejo de los elementos de los productos y desde luego asesorarlos para que tengan los mejores rendimientos dentro de sus establecimientos esperamos que este tipo de iniciativas sean de manera muy productiva y provechosa para todos y cada uno de ellos y pues decirles que estamos a sus órdenes como te digo Yane Abraham tú Antonio Guiramonte es un servidor en la oficina Sudamérica y desde luego Luis Javier y Certe cualquier situación pues estamos pendientes y estamos a sus órdenes Muchísimas gracias por su tiempo Muchísimas gracias Charly Bueno pues agradecemos a todos su tiempo su espacio recuerden aquí nos vemos la semana que entra igual el viernes a las 11 de la mañana el lunes tenemos nuestro World Group ahora platicaremos de los complejos y todas las amenidades que tenemos en Cúbica IMF para condominios y hoteles y bueno este es el lunes y el próximo viernes nos vemos en la siguiente cita de este taller que tengan buen buena tarde nos vemos el próximo viernes y éxito que les vaya muy bien buena tarde gracias a todos que tengan muy bonito fin de semana saludos gracias por su tiempo saludos gracias gracias bye muchísimas gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.